Muy bien. Jesús se defiende con la espada, le niega tres veces. Jesús puesto ante Pilato, le pregunta hasta tres veces, ¿por qué sabe que Jesús es inocente? Pero el pueblo le reclama, quieren verle crucificado. Y más de cuarenta kilos lleva cargado en su espalda, y un angustioso camino, con su cuerpo echó una llaga. Los soldados le custodian, y ellos mismos le pegaban. Tiraban su cruz al suelo, pero él la levantaba. Sabía que tenía que seguir hasta el final. Él se dejó clavar por un camino eterno para la humanidad. Siendo santo y perfecto, él tuvo que pagar mi culpabilidad. Te doy gracias por librarme de las lanzas. Te doy gracias por librarme de los clavos. Te doy gracias por ocupar mi lugar. Por librarme de cuarenta latigazos, latigazos, latigazos que tus carnes desgarraban. Por cargar con todo el peso del pecado. Te doy gracias por librarme de la lanza. Te doy gracias por librarme de los clavos. Te doy gracias por ocupar mi lugar. Por librarme de cuarenta latigazos, latigazos que tus carnes desgarraban. Por cargar con todo el peso de mi pecado. Aleluya, te adoramos a ti, rey de gloria. Rito. Por favor, claro. Por favor. Bueno, Guito. Y hermano que me esté escuchando. Esta es una alabanza personalmente, personalmente para mí. Especial porque es de mi padre. Es una alabanza que voy a cantar ahora. La de la hermana ha sido preciosa. Por cierto, una alabanza increíble con un mensaje, un mensaje increíble, ¿no? Pero esta alabanza que voy a cantar a continuación es de mi padre y... Él no es conocido, Guito. No importa. Vale, él no es conocido. No importa. Pero no hace falta, vale, no hace falta, no hace falta para agradar a Dios, ¿verdad? No hace falta. No hace falta ser conocido para agradar a Dios, personalmente, creo. Dios te da dones sin que nadie lo sepa. Hay gente que no sabe... que en distintos sitios tienen dones, que el Señor también le regala cosas, ¿verdad? Y la verdad que yo no se lo digo mucho a él, pero... Me emociono un poco, Guito. Sigue adelante. Va bien, va bien. Va bien. Pero el Señor le regalaba alabanzas preciosas, la verdad, y creo que es el sitio idóneo para... para cantarla, no para beneficio ni para... Te entiendo. ...enzasarnos nosotros mismos, sino para que Él se lleve la gloria. Y fue un alabanza que fue un momento complicado de su vida. Y nada, no queremos... No queremos ni vamos a impresionar, ¿vale? Eso quiero dejarlo claro, Guito. No queremos impresionar a nadie. Porque si esperáis eso, no va a ser así. No vamos a impresionar a nadie. Con la unidad que estás hablando, ya tenemos... Sabemos que es así. Sabemos que... Tenemos un corazón... Tenemos un corazón presto y queremos adorar juntos. No queremos cantar, queremos adorar. Y que vosotros adoréis también con nosotros. Y la meta en esta noche es que almas, es que almas que están encadenadas, almas que están encadenadas, personas que están sufriendo, necesitadas o que necesitan una palabra, yo creo que a través de la alabanza se les puede hablar. Y nada, vamos a cantar. Mejor dicho, vamos a adorar. Guito también. Amén. Amén. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Cuántas vueltas da la vida, la vida no hay quien la entienda. A veces ella es muy dura, a veces ella es muy tierna. Que amarga y dulce es la vida, la vida no hay quien la entienda. Confía en Cristo y ya verás, que la tormenta pasará. No tengas miedo, que el Señor te ayudará. Camina firme y hacia atrás, y ya no mires hacia atrás, lo que has andado ya no volverá jamás. Una y otra vez tropiezas con aquellos malestares que te acarrea la vida. Con infinitos pesares, cuando no es el dinero, son las enfermedades, o cuando sientes que el mundo te acecha como un gigante. Hermano, tú confía en Cristo y ya verás, que la tormenta pasará. No tengas miedo, que la tormenta pasará. No tengas miedo, el Señor te ayudará. Camina firme hasta el final, y ya no mires hacia atrás. Lo que has andado ya no volverá jamás. Te adoro a ti, Rey de gloria, Señor. Gracias porque te tenemos a ti, Señor. Dependemos plenamente y enteramente de ti, Señor. No somos nada, Rey. No merecemos nada, Señor. Pero gracias porque te tenemos a ti, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Si golpes te da la vida, y se hace larga la espera, tú no creas que es en vano por lo que tanto peleas. Y sigue batallando como un soldado en la guerra. Que si hoy sufres un poco, mañana tendrás recompensa. Pues solo conocer a Cristo ha merecido la pena. Confía en Cristo, y ya verás que la tormenta pasará. No tengas miedo, el Señor te ayudará. Camina firme hasta el final, y ya no mires hacia atrás. Lo que has andado ya no volverá jamás. Confía en Cristo, y ya verás que la tormenta pasará. No tengas miedo, el Señor te ayudará. Camina firme hasta el final, y ya no mires hacia atrás. Lo que has andado ya no volverá jamás. Lecce me puedeavolque, Señor. Le amo, Señor. Le amo, Señor. Que valiente, por favor. Le salvé. Recioso. Recioso. Le doy. Dale, darle un abrazo a tu Padre de mi parte, por favor. Y que saque más correto así. Muy precioso Gracias Bueno hermanos Buenas noches, bendiciones Buenas noches Esta alabanza que vamos a cantar ahora Es una alabanza que me la Regaló Dios Soñando en un sueño Estaba soñando Y me regaló esta canción Tal cual, me levanté Y empecé a escribirla Y en cinco minutos escribí Una canción entera Por eso sé que es de parte de Dios No es una letra Sentimental Ni es bonita Ni emotiva Es una letra pues que es una reflexión Para el cristiano que creo que le ha pasado a todos Y nada Es una canción pues para disfrutar de la letra A veces pienso que tú no me ves Pues yo a ti no te veo Te busco cuando me falta Y ahí es cuando finjo que te anhelo Y me pregunto Si mi amor por ti es verdadero El cristiano se acostumbra a vivir de los milagros Olvidando el suficiente Olvidando el suficiente El de la cruz del calvario Derramó su sangre por mí Siendo tan interesado Le buscamos por lo deseado Sin siquiera intentar Vivir fuera del pecado Pienso que necesito bendición Y verdaderamente es una continua relación Adoremos, alabemos en cada circunstancia En todo momento Si tengo, no tengo Debo amarte en cada tiempo Y necesito bendición Y verdaderamente es una continua relación Adoremos, alabemos en cada circunstancia En todo momento Si tengo, no tengo Debo amarte en cada tiempo Porque si por interés Nos basaremos En tu venida Yo aquí me quedo Pues sin mí Tú lo eres todo Yo soy un simple soplo de viento De polvo, de barro Para nada te intereso Por eso aprieta Al mordearme Alfarero Quiero que solamente Tú seas mi anhelo Te quiero Solo a ti A tu presencia Hasta en los momentos buenos Pienso que necesito bendición Y verdaderamente es una continua relación Y verdaderamente es una continua relación Adoremos, alabemos en cada circunstancia En todo momento Si tengo, no tengo Debo amarte en cada tiempo Por eso aprieta Al mordearme Alfarero Alfarero Quiero que solamente Tú seas mi anhelo Te quiero Solo a ti A tu presencia Hasta en los momentos buenos Aprieta Al mordearme Alfarero Quiero que solamente Tú seas mi anhelo Que solamente tú seas mi anhelo Te quiero Solo a ti A tu presencia Hasta en los momentos buenos Pienso 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 Que bien Que bien Que bien Que bien Pues ahora Vamos a hacer un poco Río Puntos Es la primera vez Que cantamos Y Ya te he dicho Que no vamos a sorprender Venga Vamos a sorprender Pero Cantamos para Dios Y Y nada Vamos a hacer un principio de un trocito que me regaló el Señor de una manera no muy por así decir ortodoxa porque fue en un culto el culto me regaló un trocito de alabanza estaba Moisés estábamos en un culto orando y de hecho yo no canto te lo quería decir de hecho no canto en el coro soy el perco del coro ¿vale? pero me gusta adorar y me gusta cantar y nada Moisés estaba haciendo una melodía y me venía me venía esto y nada lo queremos compartir y que todos juntos en armonía gocemos Aleluya Te adoro Señor Te adoramos Como siente el río correr el agua como sientes el viento tu cara como cuando la humedad empaña el cristal así mismo yo Señor quiero sentirte mi alma como siente el árbol llegar la primavera como sientes el calor después de un frío invierno como sientes el abrazo como sientes el abrazo de una madre y un niño pequeño así quiero sentirte en mi vida sentirte en mi vida siento que mi vida ya no vale si me falta tu presencia no puedo me falta la de si no estás y no vienes conmigo siento que mi vida ya no vale si me falta tu presencia no puedo me falta la de si no estás y no vienes conmigo siento que mi vida ya no vale si me falta tu presencia no puedo me falta el aire muéstrame el camino y la verdad la vida que siento y la paz el gozo en mi alma y al saber que tu me amas muéstrame el camino y la verdad la vida que siento y la paz el gozo en mi alma y al saber que tu me amas te adoramos a ti Señor gracias te adoramos yo quiero vivir como tu quieras que vivas Señor y quiero estar donde tu quieras que esté y quiero sufrir lo que tu quieras que sufra Señor y quiero morir y quiero morir donde tu quieras que muera ven Señor ven a mi vida ven Señor ven a mi ven Señor ven Señor ven a mi y ayúdame ayúdame a mi Señor ayúdame ayúdame oh salvador ayúdame ayúdame mi Dios ayúdame ayúdame a mi Señor ayúdame ayúdame oh salvador ayúdame ayúdame mi Dios no me no me marché de ti yo me moría yo no sabía vivir sin ti y en aquel momento amargo de mi vida su pelo que valía para para mí ayúdame ayúdame oh mi Señor ayúdame ayúdame oh salvador ayúdame ayúdame mi Dios ayúdame ayúdame oh mi Señor ayúdame ayúdame oh salvador Ayúdame, ayúdame, mi Dios Aunque el diablo a mí quiera robarme Todo lo que tú has hecho conmigo Pero conmigo yo tengo al más grande Y ese se queda conmigo Aunque el diablo a mí quiera robarme Todo lo que tú has hecho conmigo Pero conmigo tengo al más grande Y ese se queda conmigo Aunque la suerte no me acompañe en la vida Porque tengo miles y miles de fallos Consideran una dulce anomalía Porque te amo, te amo, te amo Aunque la suerte no me acompañe en la vida Y los tiempos y los vientos sean contrarios De mis labios saldrán esta melodía Nunca te aparte, Señor, de mi lado En mi alma abriré de par en par la ventana Esperando recibir tu llamada Sé que vendrás a por mí En mi alma abriré de par en par la ventana Esperando recibir tu llamada Esperando recibir tu llamada Sé que vendrás a por mí Y viviré de par en par la ventana Y viviré por ti Dependeré de tu amor Si me faltarás tú Se muere mi corazón Y viviré por ti Dependeré de tu amor Si me faltarás tú Si me faltarás tú Se muere mi corazón Te adoro 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 Padre Y queremos seguir cantándote, Señor Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Padre Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Padre Gracias por ver el video.